amigos qué tal muy buenos días estamos en medio de la ciudad blanca la ciudad de arequipa una ciudad muy congestionada pero muy hermosa a la vez tiene hermosos paisajes y uno de sus atractivos turísticos es el río chile amigos este río chile que es poco explotado para el tema turístico y que contiene trucha amigos en la parte alta del río chile cada cierto tiempo siembra en trucha y eso hace que la trucha por la correntada extraída a las partes bajas y hay un punto acá arriba el puente bolognesi que tiene una especie de cascadita en donde la trucha que llega a pasar esa zona empieza a crecer aquí y ya no puede subir ya no puede ir río arriba a seguir creciendo o a reproducirse entonces la mayoría de truchas grandes están del puente bolognesi hacia abajo hacia el sur entonces amigos el día de hoy vamos a buscar truchas y estamos con nuestro amigo Wilber tiene que llevar sí o sí pescado casi es que hemos venido por truchas y que el objetivo de hoy es sacar un par de truchas unas tres cuatro truchas para ver si nuestro amigo Wilber se lleva truchas a casa amigos cómo nos irá no lo sabemos así que disfruten el vídeo y y y como aún no se invierte en el río chile como un eje turístico hay mucho descuido por parte del gobierno local entonces se van a cruzar con personas del mal vivir personas que les gusta viajar a Júpiter a Saturno Urano siempre venir en parejas o de a tres años atrás el desagüe de la ciudad era vertido directamente al río en una muestra de estos actualmente es tratado de otra manera llega a una planta de tratamiento entonces ya no es vertido directamente a la ciudad esa es una de las razones de por qué la trucha empieza a poblarse por ser un río semi caudaloso no es un río calmadito normalmente se tiende a utilizar cucharillas de 15 gramos de 9 gramos número 5 número 4 y señuelos minos pequeños minutos bueno ahorita van a ver nuestro estuche de señuelos una de las desventajas que hay aquí es que durante un tiempo se botó bastante escombros al río chile y parte de esos escombros aún quedan en un río y hay un cierre de construcción y elementos que complican un poco la pesca o sea hay mucho riesgo de traba y uno puede entrar a destrabar los señuelos sin embargo hay que tener cuidado de no pisar latones o fierros con mucho cuidado vamos a entrar a destrabar pero hay bastante riesgo de traba miradadона miradon La bota muy rápido Muy fuerte la correntada Tendría que lanzar hasta allá al fondo Arriesgándome a perder La cucharilla Se quedó a mitad de camino Trabado amigos Una situación Que no se puede evitar Y acá en el río las piedras son muy resbalosas Así es que lo más recomendable es ir con Un palo en la mano Ahí está, lo sacó Era un polo ¿Qué era? Plástico Un pedazo de bolas La primera captura de Wildo Vamos a dejar pasearla No se va a dejar de frente La pase Porque si empiezo a jalar La va a sacar a la superficie Ay no pica nada Las mejores horas siempre van a ser Las mañanas O las tardes Así es que No nos preocupa que en estos momentos No tengamos cocción No nos preocupa que en estos momentos Vamos Está muy despejado Sí Solo bien protegido de la picadura de mosquitos Y lo disfruto es bien chévere No sé si mi lanza va a ser aquí Quiero lanzar justo Quizás sea una de las pescas más difíciles que haya Con respecto a pescar crucha Porque No es que Como en una laguna Que puede estar todo el día lanzando Y todo el día te está picando O en un río plagado de trucha En donde simplemente te mueves Y ya tienes nuevas picadas más allá En cambio aquí Hay bastante traba Las picadas No son seguras Y si llegas a picar una trucha aquí E intentas jalarla Lo más probable es que se está Porque la corriente está a su favor Y eso lo hace muy interesante No me puedes entregar ahí No Nos acabo de ver un nido de avispa ahí abajo No te acerques Ahí hay otro Ten mucho cuidado siempre Oye, estas piedras tienen nidos de avispa Sí Amigos, llegamos A los pies Del puente fierro El puente fierro, amigos Se dice, se rumorea, amigos Que el puente fierro fue diseñado por Gustavo Eiffel O Gustav Eiffel Sí, amigos El mismo que diseñó la torre Eiffel Es un rumor No está comprobado del todo Pero sería muy hermoso, ¿sí o no? Por ahí antes pasaba el tranvía Y actualmente solo pasan los peatones Y nosotros vamos a pasar Por debajo del puente fierro Estamos haciendo turismo Pero de otra manera Un turismo Que podría vivirse De una manera más acogedora Con caminos Caminerías hermosas Con pequeños Puestos comerciales Tienditas Souvenirs Algún día, amigos Algún día Ustedes sabían Que a Arequipa Le llaman la ciudad blanca Y muchos creen Que es por el sillar Que rige En la mayoría de sus construcciones Pues Eso No es Del todo cierto Amigo La Arequipa es conocida Como la ciudad blanca Porque Hubo un tiempo En la colonia Esta ciudad Se convirtió En un lugar Muy hermoso Muy paradisíaco Para los blanquitos Españoles Amigos Y estaba tan plagado De españoles Y al ser los españoles De raza blanca Chavalillo Empezaron a llamar A este sector En el lugar De los blanquitos La ciudad blanca Posteriormente Ya con el uso Del sillar Esa chapa Ese apodo Ese distintivo Quedó Mucho mejor Debido a que el sillar Le da ese toque A la arquitectura Urbana Del lugar Un toque Blanquilloso Es por eso Que a Arequipa Se conoce Como la ciudad blanca Y ahí amigos La majestuosidad Del puente fierro Miren Una luz De 10 20 35 metros Aproximadamente Cubierta Con estructura Metálica Nada más Una obra De ingeniería Que es mantenida Y que le dan El valor necesario Muchos van a decir Yo estuve Ahí En el puente fierro Bueno Nosotros estuvimos Pescando Debajo Del puente fierro Que has pescado Un gusanito Le vas a meter Muy bien Si sacas una trucha Así Te ganas El premio Nuestro amigo Wilber No confía En la cucharilla Del todo Ya está agarrado Y le ha metido Una pequeña babosa Que ha encontrado Pareciera Como que Podría haber Fruits Un centro Una mordidita Nomás Una mordidita Que me encargo Del resto Wilber Ayúdame Wilber Wilber Ayúdame ¿La ven? ¿La ven? Que no se vaya Que no se vaya No, no, no Vete para allá Vete para allá Wilber Ha venido a ayudarme Acá Wilber Acá 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 Oh 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 Esta vaca Amigos Que es esto Dios mio Que es esto Me la llora Papá No iba a salir tan fácilmente Está ahí totalmente Autorada entre estas agallas Con esta cucharilla Fishing Número 5 Totalmente Enaranjada Hecha en China Por chinitos Dice que las ganas de pescar De mi primo Wilber Se han aumentado En 500% Miren que hermosa Ya le ha dado su golpe en la cabeza Para que muera totalmente Porque no es bueno Que la Twitch te sufría Kilo 530 Kilo y medio amigos Superaremos esa marca El día de hoy La construcción La cauchera que hay El medio Mi primo ¿Qué prensa? ¡Suscríbete! Esa trucha amigos va dedicada a mi amigo Julio Abanto, que no pudo venir, pero que nos está prestando la cámara. Es por eso que ustedes ven que la nitidez es más clara. La GoPro 9. Saludos Julio, saludos Juan Carlos. ¡Saludos Mitsuo Shukimoku! Ellos son los reyes de las truchas acá. Estamos acá de paseo en un rato. ¡Suscríbete! ¿Se ha roto? ¡No! Cuando el guerrero estaba por llegar. ¿Se ha roto? No, sal nomás. ¿Se ha roto ya? ¡Sal nomás! Solo nos quedan dos mariposas, la que está usando Wilber y la que estoy usando yo. De ahí queda Mino, nada más. Ha blanqueado, dice una trucha. No, está viniendo por arriba. No hay que percolizar. Amigos miren, nos hemos traído un saltado de pollo y todo esto se ha vuelto, un revuelto. Ahí estaba el saltado de fondo. Ahí está, suficiente. Para que no desprecies la comida que te dan en casa. Para que no desprecies la comida que te dan en casa. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Estás pasando bien? Sí. No, es media hora más. 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 Que pesa 9 gramos. ¿Dónde la zona delante? Acá estamos en torno a la zona. Son. Uno grandote. Está bacano. La villa número 4. Acá que me la levantaba. Y amigos. Así en este atardecer muy hermoso. Logramos sacar la trucha. En el último minuto. Gracias Wilber. Te vas a llevar buenas truchas acá. ¿Algún saludo a ti? Para mi papá Plácido que está en Cusco. Muy bien. Para mis hermanos. Para toda la familia Fernández. Buenas gracias. Saludos para todos. Y amigos miren las dos truchazas. Esta es la de ahorita. Esta es la de la mañana. Vamos a pesarla. ¿Cuánto pesa? Kilo 775. Kilo 775. Y a disfrutar la pescadilla. Ya saben. Compartan el contenido. Denle me gusta. Comenten. Eso ayuda bastante al canal. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Uy. Aplausos para la trucha. Vamos a ver si hay ahí abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Ah! La coche de la rama. ¡No! ¡No, no, no, no! Este arbolito colabora. Además está lleno. ¡Ah! ¡Con gata! Ah, se fue la copia. Esta venía escondida ahí atrás. Hubiéramos conseguido un palo. Conquitos como hermanos. Nuestras sombras, voy a grabar nuestras sombras. Para que parezcan sombras de pescador. Abrazado, claro. Pero yo te lo ayudo. Tu bolita, la que me la grababa hace rato, la rosada. Sí. Aquí está grabando. A la que has tirado, güey. Sí, hay que grabarlo. Sí, hay que grabarlo. Logramos sacar la Corbin. La Corbin. Logramos sacar la trucha. Tengo una bañadita. No, dices, güey. Si estoy acá. ¿Hable en serio? Sí. Esta vez. No sé qué te veo. 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 Gracias.